Hola Bueno, estamos de nuevo hace tanto tiempo que no nos veíamos Hace tanto tiempo Y ahora nos llamaron para hacer un saludo a la vidiña de Tomátero con Humor Un programa que va a ser programa Así que, bueno, les deseo a todos un feliz año Y que, bueno, que con sus chongos sean todos bien así Y bueno, y... Y bueno, que la pasen bien en 2009 y que les sea todo, todo, todo con Humor Y con muchas, muchas, muchas cosas Ay, estoy re cambiando